No, ocurrió lo siguiente, que cuando la municipalidad me llama, llama a mi mujer que es la dueña del carro, para que licitemos, que antes no era así, cuando estaba el otro gobierno, nosotros pagábamos un canon por la parcela de ahí del ferrocarril, bueno, después parece que decidieron cobrarnos aparte una licitación por el lugar, que no lo veo mal. ¿Qué pasa? La municipalidad me manda a mí todo el pliego con todo lo que ellos necesitaban para volverlo a habilitar y ganar la licitación con la plata, por supuesto. ¿Qué pasa? Yo, que tengo sexto grado, no interpreté una parte a donde ellos me decían que antes de licitar tenía que venir bromatología y la parte técnica de la municipalidad y verificar en el estado que estaba el carro. Imagínate que mi carro tiene 10 años, ¿no es cierto? Y está hecho de hace 10 años y hecho por el turco, ¿me entiendes? Bueno, todo como chapista, bueno. Bueno, tenía la parte eléctrica, sí. Todo cable agregado, está bien. Pero vos ganaste esa licitación. Yo la gané, sí, la gané. La gané de punta a punta. Pero queda afuera Escobar, que era el otro. Claro, queda afuera Escobar y este muchacho Bengio, ¿me entendés? Llaman a otra licitación. Llaman a otra licitación. El pliego mío, el pliego mío de lo que yo había ganado, está dentro todavía hoy, hoy está dentro de la municipalidad, nunca me lo devolvieron. Bueno, yo interpreté que con ese pliego que yo ya había armado y había ganado, no me hacía falta hacer otro, era lógico. Aclaremos, vos ya habías arreglado todo tu carribar. Sí, no, no, yo lo arreglé después que me revocaron, la doctora Benedetti me dice, mirá que lo perdiste porque no hiciste todos los trámites buenos. Está bien, pero a partir de ahí vos haces de nuevo y te presentá la nueva licitación. No, no, no me presenté en la segunda. Yo creía que al estar el pliego mío entre la municipalidad, automáticamente pasaba a concursar con los otros muchachos. Claro, me equivoqué de nuevo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Voy a hablar con la doctora Benedetti y le digo, doctora, mirá, yo la verdad que no interpreté esto. Bueno, estuvimos charlando un rato, que pum, que pan, que pin, que pum, y yo le digo, dame una oportunidad. Pero ahora llaman de nuevo a licitación. Está bien, está bien, bueno, ahora llamaron de nuevo. Ya llamaron la segunda vez que ganaron, habían ganado, dijeron que ganó Escobar y Bengio y se ve que no ganaron, ¿por qué? No, se declaró de cierto uno de los postulantes, el de Bengio. El otro se lo adjudicaron. ¿Y cómo? Escuchame, a mí no me querían dar 60 días para que yo arregle mi carro por una equivocación. Y cuántos meses llevan estos muchachos sin el carro terminado y habían ganado la licitación. No se lo dieron, pero uno está en asco, vos no sabés. ¿Te vas a presentar ahora? Ahora me voy a presentar, me voy a presentar, voy a ver si... ¿Valen los antecedentes, te dijeron? Claro, sí, eso me lo dijo el intendente, que los antecedentes de mi mujer son intachables. Gracias.